En la costa del Pacífico Central de Costa Rica, se encuentra un lugar lleno de vida natural. Rodeado de hermosos bosques y manglares, este lugar es conocido como el Estero de Guacalillo. Eco Jungle Crosses le da la bienvenida a este paraíso de belleza natural. Desde su llegada, sentirá el calor del Pacífico y la alegría de nuestro personal. Nuestras instalaciones son amplias y están totalmente preparadas para turistas con discapacidad. Acá comienza esta gratificante aventura. Partimos desde nuestro moderno y seguro muelle. Eco Jungle Crosses cuenta con instalaciones de primera y la más moderna flotilla de embarcaciones tipo patún. Únicas en la zona, estas tienen cómodos asientos acolchados para su máxima comodidad, además de un espacio amplio entre cada fila de asientos. Cabe mencionar que nuestras embarcaciones están capacitadas para recibir sillas de ruedas. Todas nuestras embarcaciones cuentan con techo y con gran estabilidad para poder caminar y tomar fotografías sin peligro de caerse. Este magnífico tour tiene una duración de dos horas durante las cuales su guía le mostrará las bellezas naturales de esta zona de Costa Rica, entre las que se destacan los reptiles y las aves, así como muchas especies de árboles y flora, además de bellos parajes tropicales. En este tour, usted aprenderá de los ecosistemas de manglar, su fragilidad y su importancia en la vida de los seres vivos. El tour al estero de Guacalillo es sin duda alguna una de las opciones más ecodiversas de la costa pacífica central de Costa Rica. Luego de este emocionante y gratificante recorrido por este mundo de manglar y fauna, nos espera un delicioso refrigerio de frutas tropicales, jugos, agua y cerveza. Adicionalmente, se puede solicitar la posibilidad de tener el almuerzo incluido en vez de un refrigerio. En esta área, usted dispone de servicios sanitarios de primera clase. Después de reponer energías, usted puede visitar nuestra tienda de souvenirs, donde le sorprenderá el gran número de bellos artículos que sin duda le servirán para un regalo o un recuerdo ideal. Conozca este bello rincón de Costa Rica. Viva la aventura de recorrer el estero de Guacalillo. Sabemos que usted lo disfrutará al máximo.